A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¿Qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes. Entonces, nuevamente mi recomendación. Usemos la mascarilla. El problema no ha pasado. La vacunación está en marcha. Usemos la mascarilla. Eso es por el bien de todos. Escuché al Procurador General del Estado en la Comisión de Fiscalización decir que mientras no se pague el monto equivalente al arbitraje en favor de la compañía Perenco, no se podría iniciar un proceso de repetición contra los funcionarios que provocaron, aquí no es de acción o omisión, no, 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 no. Aquí hay una acción concertada que precisamente desafió a un convenio bilateral respecto de una negociación, de un contrato del Estado con esta compañía. Ese es un acuerdo, más allá del convenio bilateral, es un acuerdo entre las partes. Así que, si esto ha dicho el Procurador, dice además que hay que hacer una comisión en la instancia, dígase Petroecuador, para que identifique las autoridades que actuaron en esto que provocó el incidente, que luego fue a un arbitraje, pero desde luego, esto tiene un antecedente, ustedes recordarán al señor Correa en su momento, cuál era su actitud frente a obligaciones que tenía el Estado. Ah no, que les vaya bonito, aquí hay soberanía. Ustedes recuerdan eso, aquí hay soberanía. El Procurador General del Estado tiene clarísimo lo que le corresponde al Estado ecuatoriano por la vía de la repetición. Pero bueno, pues, entonces no esperemos que la comisión haga su papel. Identifiquemos lo más pronto posible. Ya se nos vienen otros temas. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en audiencia sobre el tema del diario El Universo, el periodista Palacios. Hay varias obligaciones con las que el Ecuador ha tenido que, que ha tenido el Ecuador que honrar por disposición de organismos internacionales. Sí, sí, lo que le tocó y le correspondió pagar al país por el tema de la Oxy, que fue una novelería de no sé cuántos, pero la novelería aterrizaba precisamente en Correa, que agarró eso para la campaña del 2006. Recuerdan ustedes los grafites. Fuera la Oxy, gracias Correa. Yo no sé qué tanto hizo Correa por esto, aparte de lo que ya él significaba un peligro para el país. Ahí están los resultados, no es un asunto de obsesión. Cuando se habla de la comisión de la verdad, de hacer una comisión de la verdad, creo que en algo se podría concertar. una comisión que haga un seguimiento de todos los temas por los que el Ecuador ha tenido y tendrá que seguir pagando monumentales cantidades de dinero. En esta situación que vive el Ecuador, los, si no me equivoco, 1.200 millones que se paga a la Oxy, serán necesarios para resolver los temas económicos de servicios, de asistencia para la salud, asistencia para la educación, asistencia de parte del Estado como obligación constitucional me refiero. No estoy hablando de algo que suene a esas decisiones dadivosas a las que nos quisieron o en las que nos quisieron dejar matriculados para siempre. Sí, el tema Chevron, el tema Chevron tiene una consideración gravisísima en la resolución de la Corte Internacional, cuando dice que en el Ecuador se cometen fraudes procesales. Eso es muy complicado para nuestro país. Así que una comisión, si le quieren llamar de la verdad o como se pueda llamar de la Asamblea, a lo mejor hasta, quién sabe, si es una comisión mixta, que analice exclusivamente, no el tema de los arbitrajes, porque eso ya es irreversible, no las sentencias, no los fallos, no, que analice con punto y coma los funcionarios que actuaron con irresponsabilidad y nos dejaron a merced de la justicia internacional, sin observar las obligaciones que teníamos en base a convenios internacionales y que tienen, a convenios de las partes y que tienen el patrocinio de convenios internacionales. Ese es el punto. Así que sería extraordinario. Eso casi es como ir a buscar también el dinero que no solo al que nos lo robaron así, metiendo las manos en los bolsillos de los ecuatorianos y en las instituciones públicas, no al que le, los dineros que le corresponde pagar al país por fallos internacionales. Y claro, pues puede ser que de una vez se quiten la careta y de la plata que se llevaron en una acción de repetición digan, bueno, si yo he sido declarado culpable en esto porque han, y me ha repetido el Estado ecuatoriano, entonces yo voy a sacar la plata de alguna caleta donde la tenga, aun cuando se corran el riesgo de que se investigue el origen de los dineros a cambio de que, o mejor dicho, para sellar cualquier opción y blindarme de que me declaren insolvente. esa sería una comisión extraordinaria, una comisión que tendría bajo su responsabilidad un trabajo que además, haciéndolo con absoluta seriedad, significaría una gran alerta para el futuro que a nadie se le ocurra por una reacción intestinal, así de esas con pasiones raras, que el Ecuador tenga que desembolsar dinero para cubrir las ligerezas, por decirlo de alguna manera, de alguien que estuvo en el poder y que por supuesto con acólitos incluidos tomaron ese tipo de decisiones. Este sería un tema que nos serviría de mucho para el futuro. así que el señor procurador que les ha explicado a los asambleístas, les ha explicado, supongo que lo hizo en forma pedagógica, porque he escuchado a uno que otro hablar sobre estos temas, decir que el Estado ecuatoriano no cumplió su papel, bueno, pues observemos qué pasó con los funcionarios de la época, serían parte de este gran descubrimiento absolutamente determinado en forma cuantitativa y cualitativa qué hicieron o qué dejaron de hacer. Ya pues, pero les ha dicho señores, ustedes me exigen que yo instrumente la acción de repetición con los responsables, por supuesto, esa es la obligación del procurador general del Estado. Pero él ha dicho, tienen que ayudarme a identificar con una comisión en las instituciones correspondientes de quiénes fueron las autoridades que fallaron en esto. Bueno, eso no debería ser la misma procuraduría en principio, pues, quién era el presidente de la República en la época o a alguien se le puede ocurrir que el tema de Perenco fue un asunto que se le ocurrió al ministro de Energía y al presidente Petro Ecuador o a funcionarios de ahí hacia abajo. No, 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 ustedes recuerdan las declaraciones y las arengas de quién presidía la República, pero él presidía el todo. Los funcionarios eran apenas una especie de fichas que él usaba y mal usaba con arroganza prepotencia, por supuesto, y cumplían con la palabra que salía de la ladradina esa de los sábados donde desde ahí gobernaba. Ese era realmente el cumplimiento de la agenda por hacerse y el análisis de la agenda de lo que se ha hecho y la cabeza de aquel que no cumplía con lo que la agenda ordenaba. Una especie de pieza sagrada cumplirse porque esa era la orden. así pues de esas órdenes que no tienen reversa bajo ninguna circunstancia ni nadie que se les oponga. Leí un reportaje en un medio digital que hacía un análisis respecto a lo que está pasando en la Asamblea Nacional. En cuanto a algunos legisladores que han cambiado de bloque otros dicen han cambiado de bando como quieran como quieran ustedes llamar señoras y señores que el bloque de gobierno se inició con 12 legisladoras y una cosa medio mágica el partido del candidato a la presidencia de la república tuvo 12 y el aliado tuvo 20 de todas maneras este es un tema para estudiarlo en esas facultades de ciencias políticas o en un posgrado ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible eso? Pero bueno ya ahí está el resultado y la insinuación en el en este medio digital que uno de sus colaboradores columnistas dice bueno nos han dicho que eso no tiene precio que esa es una reacción política democrática algún día lo sabremos algún día lo sabremos esa es la esa es la premisa que se hace notar en este tema se ha dicho también y no está mal el que los acuerdos políticos se deberían hacer sobre la mesa es decir los propios partidos políticos en forma democrática deberían hacer ajustes a sus normas estatutarias en el sentido que están obligados los ciudadanos electos a llegar a acuerdos políticos pero no con la generalidad esa tan cursi nosotros apoyaremos lo que esté bien y siempre y cuando no se afecte a los más pobres a los más pobres qué cosa más ridícula y cursi a quién le puede a qué gobierno se le puede ocurrir afectar a los más pobres a ver en materia de impuestos un gobierno puede sacar dinero de los más pobres que cobrando tributos a los que tienen una actividad económica superior y a los que más tienen no pues imposible imposible no no es posible pero sin embargo lo dicen entonces cuando los elegidos los dirigentes de los partidos a los que pertenecen las personas que han sido elegidas electas o como se llame podrían tener pues un margen de discusión interna para ir para tomar una decisión y claro se refiere el columnista a que en esta asamblea algo así hay dos bloques ya que subando con el bloque de gobierno que ha crecido en el número de sus integrantes ya casi están convertidos en la segunda fuerza política sería bueno sería bueno primero identificar cuáles fueron los móviles para que esta recomposición de la asamblea comience a identificarse con números movibles no sé si me explico a ver los primeros días cuando tenía que llevarse a efecto la sesión inaugural de la asamblea habían pues las declaraciones de todos los sectores habían ya casi casi los propósitos expuestos porque el resultado estaba dado y de pronto a la hora de la hora hubo un viraje pero definitivamente importante y casi excepcional y para otros imaginable que el bloque de gobierno que nacía con 32 diputados ahí usaban eso que siempre usan y aliados no tienen un aliado quien quiere ser aliado de un perdedor quien quiere ser aliado de alguien que dice yo voy el rato de la hora dice no voy no 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 existe pero si a los partidos es difícil que mantengan su permanencia peor como aliados de quien no pudo lo que decía que iba a poder porque un poco como que estaba puesto en escena eso de gobernaremos desde la asamblea que yo lo he repetido perdonen el yo que lo he repetido en varias ocasiones le atribuían a un ex ministro de gobierno cuando presidente del partido izquierda democrática en 1984 perdón perdió las elecciones el presidente Borja y le atribuyeron eso de que le enviaba un mensaje al presidente electo al señor Fébrez Cordero en el sentido de que gobernaremos desde la oposición no fue así eso es falso no 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 eso ese falso positivo fue creado en el otro lado en la segunda vuelta para qué para medio en un escenario de victimización corre a Luis igual ya les voy a decir por qué en un escenario de victimización decir nosotros vemos que la asamblea se prepara ya para no dejarnos gobernar pero yo me comprometo a gobernar con firmeza y seguramente es uno de los insumos que le dio resultado claro pues Correa en el año 2006 repitió la receta cuando en primera vuelta pierde y casi 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 llega al estado de camisa de fuerza porque perdió la cabeza porque le dio ocho nueve o diez puntos de diferencia al candidato Álvaro Novoa y claro cuando lo cedaron no sé si políticamente no más cuando lo cedaron cuando le pasó el el impacto dijo miren el señor Novoa es el hombre más rico del Ecuador ya va a tener el presidente quiere tener la presidencia de la república pero con lo que ha ganado la primera vuelta va a tener fiscalía contraloría superintendencias las cortes porque ahí alguien cometió un error de decir que van a hacer una reestructura la corte fue terrible por ingenuidad o por tontería da igual y saben que dijo además el señor Correa voten por mi para presidente para de alguna manera yo representarlos a ustedes y no faltaron los ilusos yo me refiero a los que tienen poder de convocatoria a los que tienen una opinión que de alguna manera encuentra escenarios y con esta misma trama así medio de víctima medio así medio como con el rabio entre las piernas bastante dosificado para mantener la tranquilidad y la prudencia vean en mi como le van a entregar todo a este señor y vean lo que pasó lo primero que hizo es dar un golpe de estado al congreso lo primero que hizo fue dar un golpe de estado al congreso cuando veo lo del universo y otros temas de la justicia internacional digo y a mismo te toca lo del congreso porque ahí vas a llevar al cachafaz este de acosta tarifado lo vas a llevar al lado en la banda de guerra y a todos los acólitos de ese golpe de estado ese es un tema ese es un tema que está cerca solo termino diciendo no solo ha habido intentos de sacarse los asambleístas de los bloques desde el gobierno desde el gobierno a la oposición no también ha habido desde la oposición al gobierno pues yo les quiero comentar yo les quiero comentar tres legisladores del bloque social cristiano social cristiano Brugner Brugner diputado Brugner se me escapa el apellido de la provincia de Esmeraldas se desafilió pues del partido social cristiano y pasó a ser en el año 97 parte del bloque de oposición recuerdo al legislador Álvarez Fialo del Fadi lo recibió en el bloque progresista con los brazos abiertos pero así era bienvenido pero no solo ahí pues en el año 1993 el partido social cristiano le sacó un diputado del bloque del partido unidad republicana el señor Faitón de la provincia de los ríos así que hay algunos que les ha pasado varias veces y no entienden no no entienden ya están de salida y no entiende pero no creo que sea el momento de desentenderse de la obligación que tiene un gobierno de gobernar si el gobierno ve que tenemos una guerra contra el terrorismo que nos amenaza este enemigo sin rostro no pues no puede dejarse a lamentarse pues tiene que actuar con todas las herramientas que tiene fuerzas armadas policía pedir apoyo si es necesario a equipos del extranjero que nos ayuden a sofocar semejante amenaza que pone en riesgo la vida de la gente y no solo la vida pues o mejor dicho la vida es lo primero pero no solo eso hablo del del acto pone en riesgo la imagen del país ¿por qué? porque a nadie se le puede ocurrir venir a invertir en el ecuador que necesita que le traigan dólares para inversiones si ahí se está tomado pues por un por un grupo insurgente pues irregular o como se llame pues así nomás así que el gobierno tiene que gobernar pues que se tenía que quedar con los brazos cruzados cuando la amenaza estaba a la luz del día ya que habían pactado con una banda de mafiosos que tiene a sus cabezas o fugados o encarcelados pues que tenían que quedarse con los brazos cruzados no señor no el gobierno hizo una mayoría para elegir las dignidades de la asamblea y lo logró y no no tengo por qué por qué desentenderme de un tema ni por qué cosa que no lo he hecho no repetirlo si es necesario he visto en la presidenta de la asamblea una persona con una prolijidad política y con unas reacciones políticas que realmente nos llena de satisfacción una mujer de la amazonía que fue vejada por el correísmo ha tenido acciones realmente muy importantes en el desempeño de sus funciones quiero terminar con un tema el consejo de participación ciudadana destituyó a un funcionario el funcionario no puede ser destituido me refiero al señor murillo del consejo de la judicatura no puede ser destituido por el consejo de participación ciudadana podría serlo con un juicio político por la asamblea pero que es lo que ocurrió el ministro de trabajo dio un informe que no podía ser miembro del consejo de la judicatura y que lo destituía se abrogó esa función el consejo de participación ciudadana esta asamblea debería seguir un juicio pero lo curioso es que el actual ministro de trabajo dice que no tiene ninguna objeción el señor murillo tiene que regresar a su cargo quiero terminar diciéndoles el señor Isch que dijo que no estaba en condiciones de ser miembro del consejo de la judicatura fue llamado al congreso a la asamblea perdón y la asamblea en el juicio político lo absolvió cuál fue la condición pero para qué hicieron este cambio en el consejo de la judicatura para tomarse la justicia y tenerlo en la mira al gobierno nacional a eso se proponían señoras y señores qué gusto de haber estado con ustedes nos vemos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó la corrupción la corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo con la conducción de Freddy Bravo la corrupción y y ¡Gracias!